¿Qué pena me das cuando te pones a hablar así? De esa manera, qué pena me das cuando te pones a decir cosas, cuando comienzas a hacer novelas de mi persona, qué pena me das, yo nada bueno ni nada malo, tengo que decir de ti, quédate tranquilo y no hables nada de mí, sólo quédate tranquilo y no hables nada de mí. ¿Qué pena me das? Para tu caso, para mí eres un fracaso. ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? Anda y quédate tranquilo y no hables nada de mí. ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? ¡Adiós! ¡Viva! ¡Adiós! 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 Tómalo en serio y aprende la lección Qué pena me das, qué pena me das Eh, pero qué pena tú me das Por ponerte a hablar de más Qué pena me das, qué pena me das ¡Ay, eh! ¡Listo! ¡Opla, albe! Lo que pensaba que eras mi amigo Qué pena me das Oye, pero con mucha pena lo digo Qué pena me das Qué pena me das, qué pena me das Pero qué pena tú me das Qué pena me das Entonces te pasa por ponerte a hablar de más Qué pena me das Y se va el conjunto Puerto Rico No, 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 no